Alto soy de mirar a las palmeras, rudo de convivir con las montañas. Yo me vi bajo y blando en las aceras de una ciudad espléndida de arañas, difíciles barrancos de escaleras, calladas cataratas de ascensores. ¡Qué impresión de vacío! Ocupaban el puesto de mis flores, los aires de mis aires y mi río. Con estos versos de Miguel Hernández os damos la bienvenida al palmeral. Conoceremos más acerca de este pintoresco paraje en el sureste de la península ibérica. ¿Quieres conocer más? Acompáñadme. Situado en el barrio de San Antón, a las afueras de Orihuela, podemos observar lo inusual del paisaje. Ya que nos encontramos en el único palmeral europeo con más de 600.000 metros cuadrados, a los pies de una sierra y detrás del monte de San Miguel. Siendo así una dicotomía. De una zona seca, como es la sierra. Con una zona húmeda y fértil, como es la huerta. A parte se destaca la forma que le proporcionan las montañas, siendo esta de media luna. Protegido del viento gracias a la sierra, este paraje se remonta a principios del siglo VIII. Tras el pacto de Teodomiro y su capitulación hacia los árabes, teniendo otros palmerales parecidos en Elche o en el norte de África. Rápidamente fue dotado de sistemas de regadíos intensivos. El agua provenía de distintas acequias y azarbes, que aprovechaban el lugar para cultivar en tres alturas distintas. Hortalizas, árboles frutales y palmeras. Otra función que tuvo el palmeral durante la Edad Media fue la de parada en la ruta comercial que unían Alicante y Lorca. Ya que al encontrarse extramuros, los comerciantes no tenían que parar en Oricuela. En 1963 fue declarado paisaje pintoresco y posteriormente bien de interés cultural. Actualmente se encuentra catalogado en la red Natura 2000 de Medio Ambiente. Desde el siglo VII hasta el siglo XXI, este paraje ha tenido diversos usos. Desde oasis para los mercaderes de rutas comerciales, destacando sobre todo la agricultura intensiva de tres niveles, hasta tener unos baños termales que brotaban de la mina de mercurio existente en la montaña. Mina de gran valor debido a que en ella se encuentra uno de los dos hornos de bustamante existentes en España. Que se usaban para extraer el mercurio. El otro se encuentra en Almadén, ciudad real. A lo largo de trece siglos de existencia, este paraje ha sido mencionado en bastantes obras. Destacando sobre todo a partir del siglo XVI y convergiendo en la corriente cultural en el siglo XIX. Ya que España se convirtió en un destino misterioso y exótico, siendo Orihuela y Elche parada obligatoria en la ruta hacia Andalucía por el paisaje orientalizado. Destacando de entre todos los escritores a Miguel Hernández, el poeta pastor, con cuyos versos hemos empezado. Ha dedicado varios poemas a las palmeras, ya que la casa donde creció está situada muy cerca, junto al Colegio Diocesano de Santo Domingo. También conocido como el Escorial de Levante. Fundada en 1552 por Fernando Loaces. También encontramos aquí la única puerta de la muralla de Orihuela que queda en pie, la Puerta de la Olma. De origen almohade, pero reformada por Felipe II. Con el paso de los años, el número de ejemplares de Fénix Tactilifera L ha ido variando. Teniendo el máximo censado a mediados del siglo XX, con unos 30.000 ejemplares. Luego, el número de ejemplares ha ido fluctuando. Por ejemplo, en 1993 se contabilizaron 8.100 palmeras y en 2002 unas 7.400. Actualmente se han contabilizado 8.931 palmeras. Con la intención de ir agrandando ese número con la plantación de nuevos ejemplares en viveros. Esta especie puede vivir hasta 300 años y alcanzar los 25 metros de altura. De todas las palmeras, 1.275 se consideran monumentales, por superar los 12 metros de altura. Dentro de las palmeras monumentales destacan 26 por sus características especiales, como pueden ser los frutos o la calidad del polen. Se reconocen por llevar un cartel con su nombre. Este paraje ha sufrido bastante a lo largo de la historia. Guerras, plagas, incendios. Actualmente se está recuperando de dos problemas principales. Una plaga de picudo rojo que data de 2004 aún en tratamiento y la dana de 2019, que aún se encuentra en algunas zonas bajo reparación. Actualmente en el palmeral podemos encontrar un complejo educativo-deportivo formado por Pabellón Bernardo Ruiz, Escuela de Arte Superior de Diseño de Orihuela. Cefire, Colegio Público de Educación Especial. Polideportivo. IES el Palmeral. Colegio Villar Palasí. Y EIP el Palmeral. Y con estos versos de Miguel Hernández nos despedimos. La palmera, la palmera, como manos compañeras, al dejar mis anchos valles y marchar de una mentira bella. En pos como manos, desde fondos de horizontes y colinas, me dijeron las palmeras levantinas, adiós. Gracias. Gracias por ver el video